Dios te bendiga, este es tu programa Elim a las Naciones, desde la Iglesia de Cristo Elim Central en Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Puentes. El propósito de este programa es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las Naciones, y ahora esperamos que este programa sea de bendición a tu vida. Bendiciones. Y bueno, pues hoy estamos agradecidos con el Señor porque tenemos la oportunidad de estar aquí una vez más en este estudio, trayéndote este programa, estas entrevistas aquí con mi hermano, que esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Te recordamos que el único propósito de estos programas, de esas entrevistas, es de que tu vida sea bendecida y que seas influenciada de una manera positiva. Quizás estás pasando algún problema, alguna situación, quizás eres un hijo de un pastor que algo te ha dañado en la Iglesia, te has apartado, no quieres continuar. Pero hoy traemos esta entrevista con mi hermano Leo, él es nuestro pastor, ministro, él es un salmista de la alabanza aquí en la Iglesia Central, así es que vamos a dejar que él les salude en esta tarde. Bendiciones a todos los que nos sintonizan esta oportunidad, es una bendición poder compartir con todos ustedes a través de este medio, y deseamos con todo nuestro corazón que todo lo que hagamos en esta noche sea para edificarte. Es el único propósito, primeramente de levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darte a conocer las obras que el Señor Jesucristo realiza en cada uno de aquellos que deciden cambiar el rumbo de vida, ¿es así hermano? Así es, sabemos que el Señor es el único que puede hacer un cambio trascendental en la vida del ser humano, y sabemos que el poder de Dios es un poder que no tiene límites, por eso creemos que en el Señor todas las cosas son posibles. Aleluya, bueno, pues vamos a dar inicio a esta entrevista, hemos estado trayendo aquí a la familia pastoral, queremos presentarles a cada uno de ellos, para los que no los conocen, muchos que están fuera no conocen a la familia del pastor, a sus hijos, y pues aquí estamos con el pastor Leo, así es que vamos a preguntarle al hermano Leo que nos comparta un poquito de su niñez. Bueno, soy nativo de Guatemala, y nací en la ciudad capital, mis padres son los pastores de aquí, del IMSO Central, el hermano Jorge Fuentes y mi mamá Marleni de Fuentes. En el principio de mi vida, mis papás no eran cristianos, mi mamá llegó a los pies del Señor cuando yo tenía siete años, y mi papá a los nueve años. Durante todo ese tiempo, pues la vida era diferente, ustedes saben que en el mundo, pues hay varias cosas que se dan para llenar la felicidad del hombre, para que el hombre se realice, muchas de ellas, muchas veces pueden ser dañinas para la salud, para la vida del ser humano, y pues como cualquier hombre que no tiene al Señor, pues siempre hay una vida de desorden. Pero gracias a Dios, el Señor alcanzó a mis padres cuando yo todavía era pequeño, Y desde un principio, el deseo de ellos de que nosotros participáramos de actividades en la iglesia, que tuviéramos parte en el servicio de la iglesia, y que fuéramos activos en lo que a nosotros nos gustara hacer. Ellos nos iban a apoyar en lo que nosotros decidiéramos, y nos apoyó mucho el Ministerio de la Música en Guatemala, ahí aprendimos a tocar instrumentos, y de ahí para adelante, pues el Señor es el que ha estado obrando, y gracias a Dios por tener la oportunidad de poder participar desde muy pequeño. ¿Y a qué edad conociste al Señor a los siete años de edad? ¿Pero a qué edad tienes ese encuentro con el Señor Jesús? Yo creo que conocí al Señor cuando tenía nueve años, desde que mi mamá era cristiana, ella empezó ya a enseñarnos acerca del Señor, a través de historias bíblicas, a través de enseñanzas que había en casa, disipulados, cerca de nuestra casa en Guatemala, se reunían varias familias del vecindario, y nosotros participamos en varias de esas actividades, y era muy bonito, porque no solo era con los amigos del barrio, sino que también estábamos ya aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esa experiencia donde tu vida es cambiada totalmente, donde tienes ese encuentro que cambia tu mentalidad, y dices, esta es la experiencia que me detiene en el Señor, que me atrae el Señor, que me cambia mi manera de pensar. Yo creo que cuando, como todo niño, tiene sus etapas, y uno en el Señor, pues, tiene ese deseo de conocerlo, ese deseo de saber quién es Él, y al hacer mi oración de fe, que fue por medio de mi mamá, el vaso que Dios usó para que yo llegara a los pies del Señor fue mi mamá, yo sentí en mi vida que hubo algo diferente, que dentro de mí había algo que ya no era lo mismo, y gracias a Dios, al mismo tiempo, entonces mis padres también empiezan a buscar al Señor ya más de lleno, y eso creo que ayuda y alimenta esa relación con el Señor, y que por la gracia de Dios, nos ha permitido permanecer en esa verdad, que es su palabra, y por sobre todas las cosas sabemos que aún hay muchas cosas más por delante, y el Señor las tendrá reservadas para aquellos que les aman, y yo creo que, así como yo, muchos de ustedes quieren conocer más de Él. ¿Le podrías dar un consejo a los padres respecto a la edad que tú pasaste? ¿Qué consejo le darías a aquellos padres que quizás, por cierta razón, a muy corta edad, miramos que hay padres que casi traen a los niños a la fuerza? Es raro que venga un niño como tú, que digan, me gusta ir a la iglesia, quiero conocer al Señor, sí, sí hay muchos niños así, pero son contados, ¿qué consejo le darías a los padres? Yo creo que los primeros que deben de sentirse motivados y entusiasmados y alegres de poder venir a la iglesia deben de ser los padres. Que ellos demuestren esa alegría, que se preparen, que en casa se cree esa expectativa para poder venir a la iglesia, entonces los niños lo van a empezar a ver de esa manera, no van a ver como que ir a la iglesia es una actividad cualquiera, sino van a ver que es algo especial, porque en casa ya papá y mamá preparan ese ambiente para que el niño sienta ese deseo en su corazón. Y yo creo que la oración de los padres siempre es bien importante, orar por ellos, orar por los hijos, que el Señor en medio de las actividades que se hagan, que el Señor los vaya tocando, que el Señor vaya poniendo esa semilla cada vez más y más adentro hasta que en un momento pueda brotar vida, y que realmente esa experiencia de haberle conocido sea algo que marque su vida, que el niño, como dice la Biblia, aunque ya sea viejo, no se va a apartar de ella. Gloria a Dios. Bueno, pues es lindo escuchar esas experiencias porque nos ayudan mucho, ¿verdad? A nosotros como padres de hijos pequeños nos ayudan y nos instan, ¿verdad? A que sigamos adelante enseñando a nuestros hijos y es bueno escuchar los consejos, porque hasta cierta manera pues nos mantienen siempre ahí firmes, ¿verdad? ¿A qué edad deja Leo su lindo Guatemala? Venimos a Estados Unidos, a Los Ángeles, a los 20 años tenía yo cuando llegamos aquí a este país ya a vivir, ya había venido otras veces pero solamente de visita, y en esa pues es una transición como todas, es una transición difícil, más porque ya nosotros prácticamente teníamos una vida ya hecha y sirviendo al Señor en Guatemala, todo muy bonito, todo iba bien, en el plan de Dios pues era que viniéramos para acá, entonces el tiempo poco a poco nos hizo ver que las cosas Dios las tenía preparadas así, ¿verdad? En un principio siempre las cosas son un poco difíciles, no se entienden, pasa unos momentos donde uno se siente desubicado, uno no sabe si realmente vale la pena el cambio, pero a medida que Dios va abriendo el camino y uno le continúa creyendo a Él, Dios entonces empieza a mostrar su amor, su misericordia, y también pues muestran otras cosas que antes tal vez no hacíamos, como por ejemplo el poder enseñar, el poder predicar, todas esas cosas, incluso el dirigir eso no lo hacía yo, en Guatemala solamente me dedicaba a la música en los instrumentos, pero ya al venir aquí pues tuve ya la responsabilidad de tener que empezar a cantar y hacer otro tipo de actividades que no estaba acostumbrado, pero yo creo que todo eso es por el plan de Dios, no hay nada que venga por casualidad, todo lo que sucede en la vida de los hijos de Dios tiene un propósito y en momentos puede parecer como algo que Dios se confundió, Dios se equivocó de persona, pero no, Dios sabe qué está pasando, Dios sabe qué está haciendo y hay que seguirle creyendo, para que entonces el Señor muestre su favor en toda situación. Así es, me recuerdo que he escuchado, verdad, ese testimonio lindo, que el Señor obra de una manera sobrenaturalmente cuando tú ya estabas a punto de venir para este país y que tenías que venirte, verdad, pero que todavía algo estaba deteniendo el estar allá y que el Señor obró sobrenaturalmente, si te recuerdas de ese milagro que el Señor usa, ¿te gustaría compartirnos? Pues, lo que realmente nos retenía, creo yo, fue ya un tiempo después, porque con todo el proceso legal, yo quedé fuera de mis papás, de la familia, entonces yo tuve que aplicar de manera personal, tuve que salir del país ya solo yo, no, eso ya fue ya dos años después, a los 22, salí a Guatemala y me tuve que quedar allá por seis meses, ya en ese tiempo, pues ya pensé yo que me iba a quedar allá a vivir, ya estaba haciendo mis planes para volver a estudiar a la universidad, para volver a activar ya más de lleno en alguna congregación. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? 22. Ok, 22. En todo ese tiempo, pues, igual otra vez, vuelve uno a pasar un momento donde uno no sabe realmente qué esperar o qué va a pasar. Perdón, perdón que te interrumpa, ya estabas tú decidido a quedarte allá, o sea, ya te habías hecho la idea de que tú ibas a estar en Guatemala, ¿fue difícil eso? No tanto, no tanto, la idea de quedarme era un poco rara otra vez, porque ya me había acostumbrado aquí, pero volver, pero nunca soy una persona que me aferra a un lugar, yo sé que pues si Dios nos mueve, pues hay que tomar cartas en el asunto. Interesante eso, amén. Y darle con lo que el Señor nos ponga, sin tratar de estar buscando una comodidad, porque pues eso el Señor poco a poco es el que acomoda las piezas para que todo funcione. Pero ya me estaba haciendo la idea de quedarme, a los que no mucho les parecía era más a mis papás, porque pues sí sentían el cambio y la ausencia, y por el tiempo que había pasado, pues ya dije de plano, ya no me van a dar ya más visa ni entrar a Estados Unidos, o saber cuándo lo van a hacer, pero en el momento en que yo decidí empezar a establecerme otra vez, en ese momento entonces Dios dijo, no, ahora sí, ahora te vas. Entonces en esos seis meses, el Señor pues ahí me enseñó también muchas otras cosas de parte de dentro de mi vida, que yo tenía que cambiar. Una de ellas era el no aferrarme a un lugar, por eso les decía yo no aferrarse, porque uno se aferra, uno se acostumbra, uno hace amistades, uno hace recuerdos, uno hace vida en un lugar, y eso es normal, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? El sentirnos que pertenecemos a algo, pero tenemos que recordar que nosotros no pertenecemos a nada que sea terrenal, le pertenecemos al Señor Jesucristo, y al pertenecerle a Él podemos ver la vida de aquellos que caminaron sobre la tierra sin tener ninguna posesión, sino solamente su posesión y su herencia era Dios, y Dios les prometía y aunque no lo miraban en la tierra sabían que Dios les iba a cumplir. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a eso que Dios es para nuestra vida. Te digo todo eso porque allá pasaron unas situaciones y eventos en la iglesia en la que yo estaba, de repente ya no pude ir a la iglesia, entonces me quedé con esa sensación de inseguridad, pero Dios me enseñó eso, o sea que no tenía yo que quedarme plantado en un lugar, sino que tenía que estar en ese lugar, mientras Dios me dijera que en ese lugar tenía que estar, estar con todo mi corazón y si había que moverse, pues moverse, sabiendo que Dios es el que lo lleva a uno hacia adelante. Así que si estás pasando un momento así un poquito difícil, inseguridades, no sabes si te vas a quedar o si te quieres ir a tu país de regreso a lo mejor, pero yo quiero decirte que si tú en este país conociste al Señor, en este país veniste y tuviste una experiencia personal con el Salvador Jesucristo, quiero decirte que tú tomaste una buena decisión, y que lo que está pasando en tu vida en este momento es cuestión de tiempo, pero deja que Dios te aclare, no te aferres al lugar, aférrate a Él. Cuando tú te aferras a Él, tú vas a ver que las cosas empiezan a tener un poco más de sentido. Gloria al Señor, o sea que comprendiste que todo era trato del Señor porque quería enseñarte eso. Mira que interesante esperar en el Señor, verdad, la palabra del Señor dice que debemos de esperar en sus promesas, creerle sobre todo, verdad, cuando Él llama, Él prepara todo el terreno, ¿cierto? Así es, Él es el que va abriendo camino. Donde no hay. Donde no hay. Gloria a Dios. ¿Es difícil el caminar de un hijo, de un pastor? Yo creo que siempre está el estándar que la gente, el pueblo le pide al pastor y por ende a su familia. Le van a pedir siempre un poco más, verdad, y van a pedir más, qué sé yo, un mejor testimonio, van a pedir que tenga la gente, que sean buenos con todos, en fin, bueno. La gente pide muchas cosas y sobre todo que no cometan errores, que eso es imposible. Todos cometemos errores, todos hacemos cosas que a veces no son buenas porque seguimos siendo humanos y eso es algo que se tiene que aprender también dentro del camino del Señor, que seguimos siendo hombres, por mucho que Dios use a una persona, es una persona, no es Dios mismo. Y esa persona tiene sus fallas y tiene sus debilidades, como también tiene sus virtudes y tiene sus buenas ideas o visiones. Pero yo creo que esa es una de las cosas que cuesta, es poder entender en eso el pueblo al hijo del pastor. Entenderlos que ellos van a tener sus necesidades como joven, como niños, van a tener sus necesidades como una persona adulta, van a tener sus flaquezas como todos. Igual yo creo que eso es lo que más ha costado. De parte mía, yo creo que en mi persona, como lo he tenido muy claro, no me ha sido difícil, aunque tal vez la gente a veces diga cosas o hable cosas, yo sé que definitivamente siempre por ser figuras públicas siempre van a hablar más de nosotros. No se puede callar, es como la gente habla de sus artistas, la gente habla de sus... No es por ponerme el ejemplo de un artista que no lo soy, pero la gente habla de figuras públicas, de su presidente, habla de la gente que los dirige. Entonces siempre ellos van a estar en el ojo de todas las personas. Y cualquier cosa mala que haga, por muy pequeña, siempre la van a hacer más grande. Pero eso es parte de la vida que nos tocó y que, pues gloria a Dios, así quiso Dios que nos tocara. Sí, es una bendición, es una bendición ser hijo de un pastor, yo creo, ¿verdad? Así es que como pueblo del Señor que no se nos olvide, que son seres humanos. Y sí, lamentablemente el pueblo siempre tiene la mirada en la familia del pastor. O sea, lógico, lo que acabas de decir es una gran verdad. Todos pueden fallar, menos la familia del pastor. Se les olvida que todavía no hay alas, son de la misma pasta que nosotros. Así es que cuidado, ¿verdad?, con levantar falsos. Pero bueno, vamos a seguir con estas preguntas tan interesantes. ¿Cómo pasaste tu adolescencia? Por ejemplo, tu hermano, el pastor Neto, me decía que tuvo un pequeño problema. Ahí ya pasó su adolescencia, pues siendo hijo del pastor, ¿verdad? A ti, ¿cómo pasas tu adolescencia? ¿Cómo pasas ese lapso? Yo creo que, como todo joven en adolescencia, siempre está buscando el, ¿cómo se diría? Que te afirmen, que te hagan sentir valorado, que te hagan sentir que lo que haces es importante. Creo que eso es algo que busca siempre el joven, esa afirmación como persona. Y yo creo que pasa uno por momentos de uno se siente inseguro, uno no busca muchas veces ya el consejo de mamá ni de papá, sino que uno busca sus propias ideas. Es como cualquier joven, ¿verdad? Uno trata de arreglar las situaciones y a veces la enreda más, porque uno no tiene la experiencia, porque uno siente que es el único que está pasando por esa situación, que creo que a todos nos pasó, a mí me pasó eso. Pensaba que era el único que pasaba por situaciones de ese tipo, tipo relaciones con el sexo opuesto, problemas, digamos, de inseguridad, el hecho de muchas veces, aunque servíamos en la iglesia, el hecho de en algún momento no ser tomado en cuenta, sino tomar en cuenta a alguien más. Entonces, uno mismo se pone ese peso encima de no valorizarse, de no sentirse parte. Y bueno, todo ese tipo de conflicto que pasa. Pero yo creo que paso todo ese tiempo en medio de gente que me enseña a servir al Señor, me enseña que es una responsabilidad grande lo que estoy haciendo. Y creo que mucho tiene que ver esa influencia que ellos pusieron sobre mi vida, para que yo no me dejara muchas veces solo guiar por lo que yo pensaba o sentía, sino también seguir adelante, a pesar de que las cosas no se miraran como yo quería que se vieran, como joven, porque uno de joven, la ilusión de uno siempre la tiene ya en su mente y uno idealiza las cosas y cuando las cosas no pasan así, se desmorona todo el castillo. Entonces, eso creo yo que me enseñaron ellos a que muchas veces las cosas no iban a ser como yo quería, no iban a pasar como yo había pensado, pero que sin embargo en todo eso teníamos que seguir adelante, ser perseverantes y sobre todo sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, yo creo que eso me enseñó mucho. Y creo que ellos siempre tuvieron el cuidado de tratar de guiarme en ese camino y de que cuando las cosas no las hacía bien, pues de jalarme la oreja, ¿no? De darme una exhortación, la cual yo tomaba muchas veces un poco enojado, quisiera haber respondido dos o tres cosas, pero no lo hice, porque creo que uno tiene que aprender a respetar, eso es parte de lo que al joven le cuesta, es respetar una autoridad. Y más en este tiempo, donde toda autoridad es totalmente desvalorizada, la autoridad para el hombre ya es algo subjetivo. Es más, en qué crees tú y qué creo yo y que cada quien crea en lo que quiera, pero no hay una base. Y cuando alguien viene y pone una base, entonces todos, como decimos, todos brincan, ¿verdad? Porque está poniendo, está señalando que esta es la manera en que se van a hacer las cosas. Entonces, yo creo que como joven no tienes que pensar en tus autoridades de una manera subjetiva, como viéndolos como solamente si ellos te dicen algo que te parece lo vas a hacer y si no, no. Yo creo que aún dice la Biblia que debemos de aprender a sujetarnos a nuestras autoridades y eso es bendición para nosotros. Entonces, si te aprendes a sujetar, ya sea que digan lo que tú piensas o hagas o te pongan a hacer algo que tú no quieres, solo con el hecho de hacerlo y sujetarte, eso está estableciendo en tu vida una manera correcta de vivir y una manera correcta de que tú vas a agradar a Dios y vas a ser bendecido. Mira todos los ejemplos de la Biblia, cómo el Señor levantó a gente para que guiara a su pueblo, José, Moisés, el Señor, aún nuestro mismo Señor Jesucristo se tuvo que sujetar a las autoridades de su tiempo, aunque él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Él no fue a querer entrar al templo sin pagar su impuesto, ¿no? Entonces, él pagaba, él hacía lo correcto, por eso creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ese ejemplo, no tomar la autoridad como algo, si me parece la tomo y si no, no, para que realmente entonces cuando tú en algún momento te toques ser autoridad, tengas respaldo de una vida que creyó en las autoridades y eso es bien importante para todo joven que nos escucha y nos ve esta oportunidad. Así es. ¿Y qué tal la presión como hijo de un pastor? La presión, sí. Mi papá llegó a ser pastor cuando nosotros ya estamos un poquito más grandes, ya teníamos, yo ya tenía 18 años, entonces no pasé todo mi proceso de juventud siendo hijo del pastor, sino mi papá servía en la iglesia y todo, pero nosotros siempre estuvimos involucrados, no sentimos esa presión. La sentimos creo más ya cuando estuvimos aquí. De hecho, en el principio cuando mi papá inicia su pastorado en Antigua Guatemala, nosotros le ayudábamos a él en la iglesia, pero no estábamos de lleno ahí por también ayudar en la iglesia central de Lima, en Guatemala. Entonces estábamos en los dos lugares, no teníamos mucho esa presión, más la tuvimos aquí en California, pero yo creo que ya al venir aquí nosotros ya entendimos cómo corre el agua. Qué lindos consejos, realmente el tiempo vuela, ya se nos ha pasado el tiempo, pero todavía tenemos muchas preguntas que hacerle al pastor Leo. Así es que para la próxima semana, verdad, si el Señor lo permite, vamos a estar aquí trayéndoles la segunda entrevista y quizás una tercera entrevista, vamos a estar hablando sobre cómo él le pide al Señor su esposa y él espera, esperas en el Señor para tu esposa, ¿verdad? Nos va a estar compartiendo todo eso, porque de hoy en día nos damos cuenta que la juventud pues como que se les olvida, ¿no? Dicen ellos, conocen a alguien, dicen, bueno, probamos y si nos va bien seguimos y si no, pues ahí, la que sigue, ¿no? Pero en ese caso él nos va a dar un consejo sobre cómo, ¿verdad? Pedirle al Señor o dinos algo sobre eso. Adelántanos algo. Yo creo que esperar en el Señor es bien importante. Todos vamos a pasar por nuestros momentos de desesperación. Todos lo pasaron. Abraham se desesperó, quiso su hijo antes y no era ese. Nosotros a veces queremos tener una esposa de momento rapidísimo y no es así. La espera es buena, porque sobre todas las cosas en eso aprendemos nosotros cómo el Señor puede trabajar en nuestra vida y aún en la vida de aquella persona que nosotros vamos a compartir el resto de nuestra vida. Así que para la próxima semana, si el Señor lo permite, estamos aquí y esperamos que el Señor te bendiga en el resto de la semana y que el Señor te guarde y su rostro sea sobre ti. Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. Esperamos que para la próxima semana estés conectado con nosotros. El pastor ya se comprometió a estar aquí, así es que aquí vamos a estar nuevamente. Declaramos bendición y victoria donde quiera que tú estés. Y recuerda, Jesucristo te ama grandemente. Y ese es el propósito de esos programas, de decirte que no importa el pecado que hayas cometido, la sangre de Cristo es suficiente para perdonarte y borrar esos pecados. Dios te bendiga. Gracias.